Radio Villacarrillo en el 90.6 FM y Radio Lesierra en el 90.3 FM. Bueno, pues seguimos abordando un tema que nos preocupa de sobremanera y es la calidad del aire en Villanueva del Arzobispo, aunque ya habría que ampliar un poco el espectro y no solamente es la calidad del aire en Villanueva del Arzobispo, sino la calidad del aire en los pueblos de la provincia de Jaén, donde se consume biomasa en una cantidad bastante importante. Ya sabéis que el próximo día 3 de octubre se desarrolla en Villanueva esta jornada para hablar de la calidad del aire y sobre todo de las soluciones y también para informar de las líneas de ayudas que se han establecido para adaptar los aparatos de calefacción. El otro día estuvimos hablando con Jesús de la Rosa, que es catedrático de Geoquímica de la Universidad de Huelva, que participa en una mesa de debate. En esa misma mesa de debate también va a participar Juan Contreras, que es jefe del Servicio de Calidad de Aire de la Junta de Andalucía. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues nada, aquí preocupados con el asunto y muy preocupados por lo que nos dijo el otro día Jesús de la Rosa. Pues sí, realmente hay motivos porque, desgraciadamente, Villanueva tiene una calidad del aire que podemos decir que en cuanto a partículas PM10, que son las partículas menores de 10 micras, pues es la peor de España. Ya. De hecho, en el año 2018 es la única ubicación en toda España en la que se ha superado este líneos. Vale, pero veamos el vaso medio lleno y es que Villanueva se ha detectado el problema y se están volcando todas las administraciones para poner solución. El tema es que el otro día nos dijo Jesús de la Rosa, que hizo una metáfora, no para que lo entendiéramos todos, que a Villanueva una persona puede circular por una carretera a 200 por hora si no hay un radar que lo pille, para indicarnos y para ilustrarnos de que a Villanueva lo que ha pasado es que lo ha pillado el radar. Pusieron un aparato para medir la contaminación y en el aparato saltaron las alarmas. Y le pregunté, oye, ¿qué pasa con los pueblos de la provincia de Jaén, que todos consumen biomasa? Porque así lo recomendaron desde las administraciones hace ya muchos años. ¿Qué pasa con todos esos pueblos? Y me dijo, bueno, pues si a todos esos pueblos le ponemos un radar, todos irán a 200 o por encima de 200, siguiendo con la metáfora. O sea, ¿qué contaminación hay en todos los pueblos donde se consume biomasa? Bueno, vamos a concretar ese tema un poquito. Nosotros en Villanueva de Alto Bispo efectivamente llevamos midiendo desde hace bastantes años por un problema de contaminación derivado de unas industrias relacionadas con la energía y con el aceite de oliva que generaron unas penuncias de los vecinos y desde entonces pues estamos midiendo. Efectivamente, al principio la calidad del aire en Villanueva de Alto Bispo debido a estas industrias era muy mala y se hizo un plan de mejora, la calidad mejoró. Pero claro, nosotros ese tipo de medida lo mantenimos en Villanueva de Alto Bispo porque además así nos obliga a la normativa europea. ¿Qué ocurrió? Que cuando ya creíamos que el problema estaba resuelto, pues de buenas a primeras empezó a agravarse otra vez. Estuvimos investigando, la verdad que resultó bastante complejo dar con el motivo de este agravamiento de la calidad del aire porque sabíamos que de las industrias no venía, no podía venir, era materialmente imposible que viniese de las industrias, por lo menos la mayoría de este empeoramiento, hasta que descubrimos que seguramente venía de esas fuentes domésticas de calefacción. Posteriormente ya organismos de investigación como el CIEMAT, el CECIC, la propia Universidad de Huelva, han hecho trabajos que han certificado que efectivamente el problema que hay en Villanueva de Alto Bispo viene de esa calefacción. Entrando en la cuestión que me hace, sí, hay pueblos no solo en Jaén, sino en el resto de Andalucía y en el resto de España que tienen un problema de calidad del aire por biomasa. Efectivamente, y nosotros lo hemos detectado, lo hemos detectado en algunos cuadros. Lo que ocurre es que a pesar de que la calidad del aire es mala, no se llega a superar el valor límite. Por ejemplo, en la provincia de Jaén, ¿en qué pueblos la Junta de Andalucía ha llevado el medidor móvil para ver cómo está el aire? Pues por ejemplo, en Baeza, por ejemplo. ¿Y cómo está? En Baeza lo hemos llevado. En Bailem, que tenía un problema distinto derivado de la industria relacionada con la cerámica, ahora mismo se está haciendo un estudio con el CSIC para ver qué importancia tiene la biomasa doméstica en la calidad del aire de Bailem, dado que la industria, desgraciadamente, ha decrecido bastante. Y el CSIC terminará ese estudio antes del fin de año, seguramente, y sabremos qué incidencia hay. Por ejemplo, pueblos circundantes de Villanueva del Arzobispo, si me ocurre Villacarrillo, Castellar… No, ahí no lo hemos hecho. No lo hemos hecho. ¿Y por qué no se hace ahí? Bueno, pues que realmente los medios de los que disponemos son limitados. Y luego, estudiando el problema, porque, claro, la calidad del aire, la calidad del aire no es un problema que dependa solamente de las emisiones contaminantes, lo que sale por la chimenea o lo que sale por los clubes de estratos de los vehículos. Hay dos factores muy importantes que determinan la calidad del aire, además de las emisiones, que son la meteorología reinante en la zona y la orografía. El terreno en Villanueva del Arzobispo es mucho más cerrado que en Villacarrillo y demás pueblos colindantes, con lo cual quiere decir que hay menos ventilación y se acumula la contaminación. En los demás pueblos no existe esa orografía, aunque sí la meteorología es similar, ¿no? Pero no existe esa orografía, con lo cual ese problema no tiene por qué darse. Dígame la verdad, Villanueva del Arzobispo se va a poner solución, y se están poniendo todos los medios, y se está poniendo toda la carne del asador para que se solucione a corto plazo. Pero, ¿a medio o largo plazo tendremos todos los demás pueblos que consumimos biomasa que adaptar nuestros sistemas de calefacción, sí o sí? Indudablemente. Indudablemente. De hecho, ya no es a nivel andaluz, sino a nivel estatal, que está desarrollando ahora mismo un programa nacional de control de la contaminación atmosférica derivado de unas normativas europeas, en el cual ya se enfoca el problema de la biomasa. En Andalucía también tenemos previsto desarrollar planes de mejora de calidad del aire para todo el territorio andaluz, en el cual también abordaremos el problema de la biomasa. Vamos a ver, el problema de la biomasa no es que la biomasa sea mala, la biomasa es un buen combustible. Lo malo de la biomasa es quemarla en malas condiciones, tanto de los equipos de combustión como del propio combustible. Una biomasa húmeda, unos equipos de combustión que no queman a las temperaturas adecuadas, en fin, hay muchos factores que influyen. Por eso nosotros, en el plan de acción, lo que hacemos es no exigir, pero sí recomendar un determinado equipo de combustión que vienen de directivas europeas y que serán obligatorios en breve, vamos, para los nuevos equipos, no para los resistentes. Estas jornadas no son las primeras que se están impartiendo en Villanueva de los Obispos, sino que la Junta de Andalucía ya se ha pegado unos cuantos viajecitos, los técnicos de la Junta de Andalucía, usted incluido, ya se han dado unos cuantos viajecitos, han podido hablar y charlar con los vecinos. ¿Cómo es el ambiente? ¿Qué se respira? Y nunca mejor dicho. Bueno, la sensación que tenemos es que el ambiente va mejorando. En principio, encontramos más rechazo, porque realmente es una hipótesis que cuesta trabajo creer, que algo que se ha ido fomentando desde las distintas administraciones, por otro motivo distinto, por motivo de cambio climático, que es distinto que la calidad del aire, se ha ido fomentando el uso de las biomasas, que ahora esté generando un problema de calidad del aire. Entonces, ha sido difícil, pero nosotros en la última jornada que tuvimos ahí en Villanueva, que fue hace unos dos meses, pues yo la sensación que me traje fue ya bastante más positiva. El problema de Villanueva se resuelve fundamentalmente con confidenciación de los ciudadanos. No es un problema que se pueda resolver como el de una industria, que la industria dice, mira, te pongo estos límites de emisión o cierras. Eso en el problema de Villanueva, en Villanueva, en Villanueva, en emisiones domésticas, esa solución no cabe. Ya, pero se va a levantar la mano, supongamos que llega un señor en Villanueva que dice, pues mire usted, yo mi calefacción no la pienso tocar. Se va a quedar tal y como está, no voy a gastar un duro en ella, ¿vale? Y no voy a hacer ningún cambio en mi calefacción. ¿Se puede hacer algo contra eso? Efectivamente, efectivamente. Vamos a ver, el plan de acción es obligatorio. Ya. Es obligatorio y prevé un régimen sancionador que está en la ley. Es lo mismo que las industrias, un régimen sancionador para quien no cumpla, ¿no? Bueno, no, pero en Villanueva, el obispo, no estamos imponiendo unos límites y no, no, no. El plan de acción establece medidas que están superitadas a la calidad del aire. Si la calidad del aire mejora porque un porcentaje apreciable de ciudadanos adapten sus instalaciones de combustión, entonces los demás no tendrán que adaptarlos. Ya, pero aquí puede pasar como el del chiste, ¿no? Que diga, pasa tú primero que a mí me da risa. Pues efectivamente, si no eso, pues habrá que adaptar, habrá que actuar. Y, hombre, medidas que nunca son deseables de carácter sancionador, pero sí, efectivamente, eso está previsto. Si no cambia la cosa, hay que aplicar medidas de carácter sancionador. Efectivamente, porque, vamos a ver, el primer sancionado que va a haber si no cambia la cosa es el Reino de España, que la Unión Europea lo va a sancionar y, además, una sanción bastante contiosa. Esa sanción luego se repercutirá sobre las administraciones que están incumpliendo, llegando hasta la Administración Autonómica y el propio Ayuntamiento de Villanueva de los Podiscos. Eso, eso también hay que hacer partícipe al ciudadano de ese problema, porque el tema aquí viene en cadena. Ya, ya, ya. Oye, Juan, por hacernos una idea, una persona que tiene una calefacción, una casa con calefacción central, que tiene una caldera de biomasa de, no sé, de hueso de aceituna, ¿el cambio que tiene que hacer para que pueda seguir funcionando con ella? ¿Cuánto le va a suponer? En dinero depende, depende, depende de... Una cosa media, una cosa media para hacernos una idea. Vamos a ver, realmente es la Agencia Andaluzo de la Energía la que está tramitando las ayudas para eso, ¿no? Pero, bueno, yo sí puedo decir que las ayudas llegan hasta un 80% del coste. Si ponemos un coste medio, por decir, un número de 6.000 euros, pues el 80%, que son 4.800 euros, serán subvencionados o subvencionables. El resto, quedamos en 1.200, pues será la inversión que habrá que realizar. Pues no me parece una cifra muy baja, ¿eh? No es baja, pero realmente en España es que este tema, en otros países que han sufrido ya el problema de la contaminación por combustión de biomasa está bastante mal regulado. E incluso puedo decir que en Alemania las instalaciones domésticas están obligadas a tener una boca de muestreo para que las autoridades puedan entrar en los domicilios y tomar muestras. Y si se superen los niveles de emisión, imponer sanciones. En España no hemos llegado ni mucho menos. Pero eso no lo sabíamos antes de que les invitáramos a los ciudadanos a que cambiaran su sistema de calefacción a la biomasa, hace unos cuantos años. No, desgraciadamente, el problema de la biomasa, aquí en España al menos, se está descubriendo recientemente, recientemente digo de hace 10 años hacia acá, ¿no? Antes, no, antes, ya digo que incluso se estaba fomentando, se estaba fomentando desde las distintas administraciones. No, de hecho se estaba subvencionando, no fomentando, subvencionando. Efectivamente. Lo cual no quiere decir que lo que se ha subvencionado esté mal. No está mal. Esos equipos subvencionados tienen unos niveles de emisión mucho menores que otros dispositivos de combustión como las chimeneas abiertas que están quemando leña, que es una de las grandes fuentes del problema. Tienen unos niveles de emisión bajos. Pero nosotros queremos ir más allá, queremos ir a unos niveles de emisión que respeten los límites que fijan los reglamentos que desarrolla la Directiva de Diseño Ecológico. Tenemos ideas. Aunque en el fondo, ya lo he dicho antes, lo que queremos es que nos incumplan los valores límites de calidad del aire de partículas en Villanueva de Arzobispo. Bueno, pues lo que está claro es que el problema es gordo y que la solución, no sé si al final, cuando llegue el invierno, que está ya a la vuelta de la esquina, ¿qué nos ha dado de plazo Bruselas para que nos pongamos en orden? No, ya estamos fuera de plazo. Ah, estamos ya. Esto es España, ¿eh? Siempre fuera de plazo, ¿eh? No, Bruselas lleva advirtiendo desde hace varios años. Yo he ido a varias reuniones con la Comisión Europea. Cambio la pregunta. ¿Qué plazo nos ha dado Bruselas para que no nos sancionen? Bruselas, vamos a ver, el procedimiento sancionador que hay en la Unión Europea es también complejo. Bruselas, ahora mismo, la Comisión Europea, nos está amenazando con enviar el expediente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es lo mismo que ha hecho hace dos meses con Barcelona y Madrid por el tema de tráfico. Ya, ya, ya. Todavía no lo ha hecho con Villanueva de Arzobispo. En el momento que vaya al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues habrá un juicio y habrá una condena. Ya. Habrá una condena. Pues nada, esperemos que se solucione antes. No nos queda otra. Así es que, Juan, le agradecemos su presencia aquí en estos micrófonos y ya nos va contando cómo es el ambiente que se respira en Villanueva cuando la gente acuda a informarse a estas jornadas, ¿de acuerdo? De acuerdo, muy bien. Muy bien. Un saludo, muchas gracias, ¿eh? Venga. Venga, hasta luego. Radio Villacarrillo en el 90.6 FM y Radio Le Sierra en el 90.3 FM. Multimedia Gienense.